¿Sabes cuál es la diferencia entre reintegro, reingreso, transferencia interna o externa o reintegro con grado previo? Reingreso El reingreso es la solicitud que hace un estudiante de afitense luego de haber perdido su calidad de estudiante por no haber cumplido el reglamento académico o disciplinario. Reintegro El reintegro es la solicitud que hace quien antes fue estudiante regular de la universidad y voluntariamente se retiró de la misma. Transferencia interna La transferencia interna es aquella solicitud que hace un estudiante regular perteneciente a algún programa de pregrado y que quiera trasladarse a otro programa del mismo nivel. Transferencia externa La transferencia externa es la solicitud que hace cualquier estudiante regular de alguna otra institución de educación superior y que quiera continuar sus estudios en la universidad de afit. Reintegro con grado previo El reintegro con grado previo es la manifestación que hace algún estudiante graduado de un pregrado que desea realizar otro pregrado dentro de la institución. Conoce estos y más detalles en www.eafit.edu.co slash reglamento pregrado la primera est Då Del reintegro con grado previo